Nuestro invitado hoy a la entrevista trabaja con las divisiones más pequeñas de la materia y la luz. Lo hace para conseguir ordenadores cuánticos mucho más potentes y rápidos que los que conocemos ahora. Se llama Rainer Blatt, es experto en física cuántica y lo que trabaja, lo que investiga, su grupo puede llegar a cambiar el futuro. La evolución de los ordenadores que conocemos tiene su límite en el tamaño de los componentes electrónicos. Hacerlos más pequeños supone entrar en el reino de la física cuántica, donde Rainer Blatt y su equipo se mueven con soltura. En su laboratorio del Instituto de Óptica Cuántica de Innsbruck, en Austria, trabajan con las magnitudes más pequeñas posibles, los cuantos. A esas escalas, las leyes de la física parecen cambiar, de modo que una partícula puede estar en dos lugares y con dos posiciones a la vez. Esa superposición de estados es lo que el profesor Rainer Blatt intenta dominar para conseguir computadoras cuánticas que superen a las actuales. Blatt visitó el Departamento de Física Atómica de Granada y compartió conocimientos con sus colegas de Andalucía. Su equipo fue el primero en teleportar un átomo, transfiriendo su información de un lugar a otro y también pionero en crear un byte cuántico, la unidad mínima de una computadora cuántica. Blatt se formó con el Premio Nobel John Hall y acumula méritos para acercarse algún día a ese galardón que reconoce aportaciones esenciales para la humanidad. Rainer Blatt, es un placer tenerle con nosotros aquí en el programa Conciencia. Usted y su equipo fueron los primeros en teleportar un átomo. ¿Qué quiere decir eso de teleportar un átomo? La expresión teleportación toma sentido cuando tienes un átomo con un estado determinado aquí y quieres transmitir ese estado allí. No hay una forma de copiar eso. El copiado no funciona en el mundo cuántico porque tendrías que hacer una medición primero y después transportar esa información, al igual que una fotocopia. Pero en el proceso de medir se suele destruir esa información y por eso no se puede copiar al otro lado. Y la forma cuántica de hacer eso se llama teleportación y es un protocolo muy importante porque te permite transportar información cuántica a distancia para comunicación cuántica, pero también para transmitir información entre dos nodos diferentes en una red, por ejemplo, o en computación cuántica. Estamos hablando de una escala muy pequeña. En esa escala tan pequeña las leyes de la física cuántica se hacen visibles y se dan paradojas como que una partícula pueda estar en un sitio y en el otro al mismo tiempo y permanezca indefinida su ubicación hasta que no se observa. ¿Cómo puede explicarse esta paradoja? Sí, el mundo cuántico es diferente al mundo clásico. En el mundo de la física clásica solemos tener partículas con una posición aquí que no está allí o que está allí pero no aquí. En el mundo cuántico las cosas son ligeramente diferentes. Las partículas son muy pequeñas y hemos aprendido de nuestras observaciones que en el mundo cuántico necesitamos describir las dinámicas del comportamiento de las partículas como el comportamiento dinámico de las ondas. En el mundo clásico queremos ver una partícula moverse, trazar su trayectoria, por ejemplo una curva del punto A al B, pero en el mundo cuántico no sabemos la trayectoria exacta y es realmente como una onda que está totalmente deslocalizada. Y solo cuando intentamos medir la partícula la encontramos aquí y no allí, o allí pero no aquí. En síntesis, cuando calculamos la probabilidad de encontrar la partícula cada una en un espacio, hay que calcular el modo en que una onda se propaga del punto A al punto B y entonces tenemos la respuesta correcta. No es tan paradójico, pero desde luego no es tan obvio como es para nosotros que si tenemos una partícula aquí, otra allí y otra más allá, lleguen a estar inextricablemente interconectadas, de tal modo que haya un vínculo entre ellas que se está moviendo. Esto es lo que llamamos entrelazado, o dicho de otra manera, superposición a través de estas distancias. Ustedes han usado átomos cargados, iones, y los han atrapado en lo que se llama una trampa de iones, utilizando campos electromagnéticos. ¿Con qué propósito? ¿Para qué sirve eso? ¿Qué utilidad tiene? Esto es lo que llamamos una trampa de iones. Fue inventada por Wolf and Paul en los años 50. Recibió el premio Nobel por ello en 1989. Esta trampa de Paul nos permite mantener estos iones dentro de un espacio pequeño por mucho tiempo. Y en este átomo podemos hacer observaciones y mediciones de su estructura atómica, de su espectro y luz, y podemos hacer cualquier tipo de medidas de física y óptica cuántica. En nuestro caso, estamos usando estos iones como lugares idóneos para almacenar información cuántica. La información cuántica no se almacena como en un bit clásico, que está en la posición abajo o arriba, sino que lo hace en superposición, lo que implica que su estado está simultáneamente en dos posiciones y no conocemos cuál es. Y una vez que lo medimos, sabemos si está hacia arriba o hacia abajo. Hablando de bytes y de q-bytes, ¿hemos alcanzado un límite con la tecnología existente en la velocidad de las computadoras? ¿Haría falta una tecnología nueva para superar esa velocidad? Se refiere a la velocidad de cálculo de las computadoras. Los ordenadores clásicos tienen muchos miles, millones de bits y piezas de registro que consisten en 62 o 64 bits, y hay muchos millones de circuitos que son puertas de datos que corren por los registros cada segundo y con una capacidad de conmutación muy rápida si hablamos en un modo clásico. En las computadoras cuánticas esto ocurre de forma diferente. En las computadoras cuánticas tenemos que manipular las superposiciones. Las superposiciones no son superposiciones solamente entre posición arriba o abajo. Pueden ser también superposiciones entre dos, tres o más bits diferentes, en este caso bits cuánticos, en distintos lugares. Y eso ofrece una forma deslocalizada de cálculo en la que una sola cadena en un extremo corre hasta completar el cálculo en todas partes. Ya sabemos por estudios teóricos que en una computadora cuántica, a causa de esta superposición paralela de operaciones, tenemos un procesado más rápido, pero hasta el momento no puede derrotar a la computación clásica, aunque en el futuro, cuando la computación cuántica esté disponible con muchos qubits y mejores procesadores, seguro que derrotaremos a las computadoras clásicas. En nuestro laboratorio ya tenemos dos computadoras cuánticas funcionando, una de 14 bytes cuánticos y otra de 20 bytes cuánticos. Ya hacemos computación cuántica e intentamos hacer simulación cuántica. Ahora mismo, desde luego, tiene fines científicos, pero en el futuro estas computadoras cuánticas serán capaces de hacer ciencia para conseguir nuevos materiales, estudiar propiedades que ahora no podemos realmente calcular y seremos capaces de predecir cosas que no somos ahora mismo capaces de predecir con las computadoras clásicas. Y en un plazo más largo, cuando las computadoras se vuelvan más complejas, seremos capaces de ver computadoras cuánticas trabajando como calculadoras numéricas. Quizá en algunas décadas, 10, 16 o 20 años. Necesitamos refinar la tecnología, conocemos ya los principios y entonces implementar las computadoras cuánticas como nuevas tecnologías. Y aunque nadie puede predecir cómo será la tecnología en los próximos años, estoy seguro de que en una o dos décadas las computadoras cuánticas serán una realidad en todas partes. ¿Son las computadoras cuánticas una amenaza para la encriptación, es decir, para el protocolo de seguridad que se utiliza en el tráfico en Internet o para proteger la seguridad de las cuentas bancarias? Esa es una cuestión importante, porque ese fue también un punto determinante para la búsqueda de la computación cuántica a mitad de los 90. Peter Short del MIT de Massachusetts inventó un algoritmo que podía resolver un difícil problema de factorización de números en un tiempo razonable si se dispone de una computadora cuántica. Nosotros sabemos ahora que este programa verdaderamente funciona y que puede ser implementado en computadoras cuánticas. En este momento no hay, de ningún modo, competencia con las computadoras clásicas. Ahora mismo trabajan con números muy largos y no hay posibilidad de tener una computadora cuántica que compita con eso. No sé cuánto tiempo va a llevar tener este tipo de máquinas de cálculo numérico, pero algún día llegarán. En esa perspectiva, desde luego, las computadoras cuánticas serían una amenaza para la actual tecnología de encriptación. Pero, por otro lado, la mecánica cuántica, la física cuántica y la tecnología cuántica tienen también una forma de escapar de eso, porque podemos usar los principios de la mecánica cuántica especialmente para transmitir información entre bancos. Esto ya se ha hecho. A ese respecto, hay un peligro, pero, por otro lado, la encriptación cuántica ofrece también la solución. Creo que hay mucho margen para trabajar en esto en el futuro. Reiner Blatt, seguiremos muy de cerca sus investigaciones y las de su grupo. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Conciencia. Amos welcome.